Artur Pozmaski en la Osiaco indica que Pumapumpo es mucho más antiguo, esto ya estaba construido hace 11.000 años antes de Cristo o 15.000, porque tiene otra estructura de los otros templos, es un templo que estaba orientado a Orión, Orión es la estrella de la Cruz del Sur, desde tantos años tardó en subir esta estrella, los arqueólogos indican que este templo fue hecho recién en el 300, hay dos versiones, uno que dice 11.000 y los arqueólogos que indican que esto fue hecho en el año 300 y después de Cristo, entonces 11.000 años antes de Cristo, hay dos teorías, a ver, vamos a ver la puerta de eso,